¿Sabías que el cine nos permite experimentar nuevas historias de un modo en el que otras artes no podrían y que por eso es considerado el séptimo arte? Hola y bienvenidos a Colombia, tierra querida. Hasta hace unos años hablar de cine colombiano era un tema muy complicado debido a los conflictos y otros lajeros que nos tenían entre los países más inseguros y alejados de posibles acercamientos a nuevos proyectos cinematográficos. Sin embargo, a la fecha, Colombia tiene una gama rica y extensa de películas que nos han permitido llegar a los más prestigiosos festivales de cine internacionales. Por esta razón, hoy te traigo 10 películas colombianas que deberías ver. Ven a ganar yo, único guerrillero y el otro soldado. Lo único que falta es que se maten entre los dos. La Primera Noche, 2003. Director Luis Alberto Restrepo. Una pareja de campesinos desplazados de su tierra por causa del conflicto armado son lanzados a enfrentar las calles de una ciudad desconocida, enorme y despiadada. La Primera Noche es una cruda radiografía del desarraigo y el abandono que deben padecer los desplazados por la violencia en nuestras grandes ciudades. Gente buena del campo, sin un presente y sin un futuro claros, a quienes ignoramos sin saber el dolor que arrastran. Los viajes del viento, 2009. Director Ciro Guerra. Ignacio Carrillo, un famoso juglar, decide hacer su último viaje para devolver el acordeón a su viejo maestro. En este camino encuentra Fermín, un joven que desea aprender a tocar este instrumento y convertirse en un juglar. Cansado de la soledad, Ignacio acepta ser acompañado y juntos emprende en el recorrido desde Mahagualzucre hasta Taroa, más allá del desierto de la Guajira, encontrándose con la enorme diversidad de la cultura caribe y viviendo todo tipo de aventuras y encuentros, como enfrentarse con el llamado de su propio destino, que tiene preparadas distintas suertes para él y su alumno. Inquietud. Hay que mantener viva la inquietud. Matar a Jesús, 2018. Directora Laura Mora. Un par de meses después del asesinato de su padre, Paula, una joven estudiante de Colombia, cruza accidentalmente su camino con el asesino de su padre, y así se ve obligada a definir los límites de su propia humanidad. Yo, usted, yo me llamo Jesús. El encuentro entre víctima y victimario revelará qué tanto se necesita para matar, sobre todo cuando el otro se convierte en un reflejo de su propio ser, una víctima también. Paula entonces tendrá que decidir si perpetúa la violencia o se resiste. La vendedora de rosas, 1998. Director, Víctor Gaviria. Mónica ya se ha revelado contra todo. Ha creado su propio mundo en la calle, donde lucha con coraje para defender lo poco que tiene. Es una cruda y significativa reflexión acerca de la descomposición social, la infancia perdida, la vida, la muerte, las drogas y la familia. Es un cúmulo de historias de la calle y de actos catalogados como delictivos por la sociedad, pero que para algunos seres hacen parte de su cotidianidad. Mamá, dejó hacer la plataca para que comprara el revuelto para el norte usted ya ha comprado. No, ay, yo, ¿por qué? ¿Me atascaron qué? ¿Qué hizo la plata? Me la meca y el cosita. A mi Dios, somos iguales. Señorita María, la falda de la montaña, 2017. Director, Rubén Mendoza. Boavita es un pueblo campesino, conservador y católico, incrustado en los Andes y detenido en el tiempo. Entre las faldas de sus montañas vive la señorita María Luisa. Tiene 45 años y nació siendo niño. Lo que parecía ser otra vida más, sumida en los conflictos de género e identidad, esconde una tenebrosa historia familiar. Todo el horror del campo y la moral de Colombia no han hecho más que multiplicar la fuerza de un ser solitario y apartado desde la cuna, que ha encontrado en sus secretos, en su amor por los animales, en el laberinto de su fe, los caminos para soportar un mundo que no ha hecho sino despreciarla por razones ajenas. Pero la señorita María es fuerte como una espiga de trigo a la que los terrenos no le hacen ni cosquillas. Y aunque conoce todas las tristezas, no hay una tan vigorosa como para agotar sus lágrimas. Nosotros no podemos parar. Necesitamos la plata. La tierra y la sombra. 2015. Director César Acevedo. Una mujer que se niega a renunciar a la tierra por la que luchó toda su vida. Un hijo que no puede abandonar a su madre hasta el punto de poner en riesgo su propia existencia. Un padre que debe afrontar sus errores del pasado con el fin de recuperar a los seres que abandonó. Una valiente esposa que lucha por salvar a los suyos. Un hijo que crece en medio de la devastación. Partiendo del microcosmos constituido por esta familia, una pequeña casa y un árbol rodeado por un absorbente cultivo de caña de azúcar, la película nos muestra los últimos días de estos personajes, que intentan reparar los frágiles lazos que los unen ante su inminente desaparición provocada por el poder abayazador del progreso. Los colores de la montaña. 2011. Director Carlos César Arberláez. Los colores de la montaña. Los colores de la montaña es un retrato actual de la vida cotidiana en una vereda de la zona montañosa en el campo colombiano. Este largometraje de ficción está contado desde la óptica de los niños, protagonistas de esta historia. La historia de la película se centra en la amistad entre Manuel y Julián, su mejor amigo y compañero de escuela. Un día, mientras juegan un partido de fútbol, pierden el balón que va a parar a un campo minado. Junto a Poca Luz, tratarán por todos los medios de rescatar este preciado objeto, imprescindible para sus sueños y vidas cotidianas. De esta manera, la dura realidad se irá imponiendo poco a poco a sus juegos. Satanás 2007. Director Andrés Baiz. Inspirada en hechos reales y basada en la novela bestseller Satanás de Mario Mendoza, en este drama conmovedor la pasión, la violencia y los secretos colisionan cuando sus tres personajes ponen a prueba sus sueños y temores. Esta película trata sobre un trío de historias entrelazadas que ilustran la interconexión de eventos en nuestro mundo y el efecto dominó que las acciones de una persona pueden tener sobre la vida de otro. Una hermosa rebuscadora que estafa a hombres ricos en procura de una vida mejor. Un sacerdote enamorado y apasionado de su ama de llaves es atormentado por cargar con el peso del secreto de una mujer de su comunidad. Un profesor veterano de guerra, resentido con la vida y las circunstancias, quien de la mano de una de sus estudiantes anhela salir del tedio de su vida. Míralo Rafa, la marihuana es la felicidad del mundo. La bonanza marimbera, el lucrativo negocio de la venta de marihuana a Estados Unidos, fue un presagio de lo que marcaría a un país por décadas. En la Guajira, una familia guayú vivirá en carne propia de las consecuencias del choque entre la ambición y el honor. Su cultura, sus tradiciones y sus vidas serán amenazadas por una guerra entre hermanos cuyas consecuencias las sentirá el mundo entero. La estrategia del caracol, 1993, director Sergio Cabrera. Basada en un hecho real, cuenta la historia de un grupo de inquilinos que habita una magnífica casa que debe ser restaurada y aunque sean opuesto a abandonarla, deben buscar e idear las formas de quedarse. Rechazada la idea de resistir por la fuerza, Jacinto, un viejo anarquista español en el exilio, propone adoptar una especialísima estrategia. Los inquilinos recurren a una serie de ingeniosos expedientes transformándose cada uno en su contrario. El ladrón parece ser honesto. El travesti es el joven romántico. El ilegal dice creer en la ley. Todos con sus propias posibilidades luchan por el bien común. El final de la confrontación será la victoria de lo imposible y lo insólito. Como vimos, en Colombia no todo es guerra, narcotráfico y violencia. Algunas de nuestras más populares películas son cómicas, inocentes y alegres. Coméntanos qué te pareció este video y qué película ya te viste. No olvides suscribirte, dejar un like y activar la campanita de notificaciones para que estés atento a todo lo que estaremos publicando cada semana.